Amón, destruidos sean los enemigos de Amón. Amón, destruidos sean los enemigos de Amón. Amón, destruidos sean los enemigos de Amón. Contrario a nuestros deseos, él está más grande y es más querido por todos cada día que pasa. Eso lo veremos. Así entrenar con una espada de madera te resulta tan difícil. ¿Cómo podrás hacerlo con una espada de acero? Cada persona sin experiencia se convierte en experta trabajando duro. Muy pronto tendrás que usar una espada de acero. La de madera es para principiantes. Continúen. Ya se lo he dicho y se lo repito ahora. Amón, le temo a este esclavo de Canaán. Yusar Sif. Correcto, Yusar Sif. Él está poniendo en peligro su futuro, señora. Yo misma presencié cómo se burló del dios Amón y también de las plegarias en el templo. Ya basta, Karimama. ¿Cuál peligro? No sé qué es lo que ese niño puede haberte hecho. ¡Gracias por ver si tuviera que llegue tan tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde vas, Yusar Sif? Ven, ya verás. No es lejos. ¡Arriba! ¡Levántense! ¡Les hemos traído comida! ¡Tómenla! Es para ustedes. ¡Sírvanse! Sírvanse. Es para ustedes. ¡Disfrútala! ¡Tomen la comida, niños! Sírvanse un poco. ¡Vamos! ¿Tienen hambre? Sírvanse. Sírvanse. Es para ustedes. Pueden comer. ¿Por qué no comen? Aquí tienen. Sírvanse. 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 Tú puedes. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Y cómo lo hizo? ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Concéntrate! Bien hecho. Y usa así. ¡Bien hecho! 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 ¡Suscríbete! 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 Reconozco que eres más fuerte que yo. Yusar Sif siempre considera a Rodamón su maestro. Muchas gracias, Benjamín. Jamás hubiera podido soportar la ausencia de José si no hubieras estado a mi lado. Yo le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de cuidar al profeta de Dios. Yo lo tomaré, madre. Tómalo, hijo. ¿Te acuerdas, Lía? Cuando José te llamaba madre al igual que Benjamín. Padre, ya han pasado once años de este acontecimiento. Pero todavía el recuerdo de José no se ha borrado de su mente ni un poco. ¿No sería mejor que lo olvidara? ¿Recuerdas ese sueño que tuvo José? Sí, claro que los recuerdo. José los veía a ti, a mi madre y a mis hermanos de rodillas frente a él. Aparecíamos de rodillas porque José está por encima de mí y de mi familia. Eso significa que él es un profeta de Dios. Yo quizás podría olvidar a mi hijo algún día, pero jamás olvidaría al profeta de Dios. Pero dime, ¿sería posible que un profeta esté por encima de otro? Sí. Si un profeta cumple todos los sueños y también los objetivos de los demás profetas, de esa forma será superior a cada uno de ellos. Dijo, está. ¿Se solucionólo? ¡Crempe! Yusar Sif, hijo mío, yo no tengo hijos. Cuenta conmigo como tu propio padre, y dime si tienes algún problema que te aqueje. No todos los dioses merecen ser venerados. Dios debe ser independiente. Independiente de un sitio o lugar. Independiente de comer y dormir. Todo el mundo es dependiente. Todo el mundo es dependiente. Todo el mundo es pobre y débil. Todo el mundo es pobre y débil. Dios es el único ser todopoderoso. Dios es el único ser todopoderoso. ¿Qué es lo que están mirando? ¿No tienen trabajo que hacer, acaso? ¡Muévanse! Todo el mundo es dependiente. Todo el mundo es dependiente. Quédense sentados. Enseguida regreso. Su Majestad Putifar, ¿en qué puedo servirle? Honnifer, el chambelán de palacio, ha estado muy enfermo. Y muchos de los asuntos del palacio fueron descuidados. Te dejo a cargo de esos asuntos hasta que Honnifer se recupere. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Yo, bueno, perdón, discúlpeme. Supe que Honnifer estaba enfermo. He ido a visitarlo. No se preocupe. Hasta que se recupere, daré lo mejor de mí en todo. No estoy preocupado. Yo sé que tú podrás encargarte de todo de la mejor manera. Muchas gracias. Usted tiene un buen concepto de mí. Desde hoy, Yusar Sif será el reemplazo de Honnifer como chambelán del palacio. No me crees, ¿no? Pero lo escuché yo mismo. Lo escuché de la propia boca de Putifar. Es verdad. Mimisabu lo escuchó él mismo. ¿Estás seguro de que Yusar Sif reemplazará a Honnifer? Nadie podría ser lo mejor que Yusar Sif. Él se lo merece. Yusar Sif será el nuevo chambelán del palacio. Yusar Sif será el nuevo chambelán del palacio. Es cierto. Sí, lindas noticias. Él es joven, pero podrá hacerlo. ¡Cocinero! Sí. Dígame, señor. Le he dicho que el señor Honnifer no se encuentra bien, y que cocinara una comida para él. Ya lo hice. Enseguida le envío. ¿No tienen nada que hacer? ¿Qué hacen todos aquí? Sí, señor. Nos vamos a ocupar. ¿Y bien, señor Sínuge? Ya se lo he dicho antes. Será mejor que preparen sus cosas para el viaje. No puedo hacer nada por él. ¿No hay ninguna esperanza? Haga algo, señor Sínuge. Está muy débil. No podrá recuperarse de esto. Su pecho está completamente lleno de coágulos de sangre. Ya hace tiempo que no me ocupo de los asuntos del palacio. Nadie podrá hacerse cargo de esos asuntos mejor de lo que lo harías tú. No te preocupes. Solo piensa en descansar nada más e intenta recuperarte, ¿de acuerdo? No estoy preocupado por los asuntos del palacio. Lo estoy por haber desperdiciado mi vida. Ha llegado el final del camino. Pero no he hecho mi propia elección. No lo he hecho. Creo que entiendo lo que estás diciéndome, Jónifer. Pues no es muy tarde. Aún puedes elegir. Dime, dime, ¿qué tengo que hacer? Dímelo antes de que se atarde. ¿Lo has pensado bien, Jónifer? Desde hace 11 años que estoy, que estoy pensando en tu Dios. Desde el día en que te vi entrar en este palacio. Ya, ya, ya he pensado demasiado. Dime, 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 ¿qué es lo que debo hacer, Juzar-Ziv? Por favor. Quiero estar a solas con Jónifer. El hecho de que pudieras pensar en un solo Dios durante 11 años, te convierte en monoteísta. Felicitaciones. Adán es el padre de los humanos y el primer profeta de Dios. Y en este tiempo, José es el último. Juzar-Ziv. Aguarda un momento. José es tu nombre verdadero. Entonces, tú eres un profeta. Yo, Juzar-Ziv. Escucha. Si lo hubiera sabido yo, te aseguro que habría creído muchos años antes, hijo mío, hijo. Juzar-Ziv. 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 Juzar-Ziv.